¡Hoy miércoles de fútbol! Y reaccionamos ni más ni menos que al partido de vuelta contra Boca Después de una semana donde Racing tuvo mucho para festejar Donde se habló mucho del arbitraje Sobre todo del lado del periodismo en general Pero sobre todo del periodismo Selaise Y hoy estamos reaccionando a la vuelta Para clasificarnos ni más ni menos que a la semifinal de la Libertad 2 ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo ¿Tranquilo estás? Sí, te digo rápidamente Bueno, pasame un poco en todo El tema de este Racing primero aguante el primer ventarrón que va a intentar Boca Y ver si puede meter un gol Si mete un gol dentro de los 20 minutos 25 minutos, bueno, las cosas cambian Porque el compromiso ya es de Boca buscar el partido totalmente En el partido anterior tuvimos un invitado Pero no ha podido llegar No... Sí, está acá No me importa lo que digan, la academia y los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más, me la chupas igual, bien, como andas, mi hermano que se comprometió a venir la semana pasada, siempre hago la cara, un poco nervioso, no tanto todavía, creo que me van a subir los nervios conforme vayan pasando los minutos del partido, así que, has confiado, siempre tengo fe en mi equipo, ese silencio, siempre tengo fe en mi equipo, es un equipo grande y en esta fase de Libertadores tenemos que salir ahora, bien, y ya que estamos le voy a preguntar a mi hermano nuevamente, cuál es el resultado para hoy, tomo un trago de cerveza antes de contestar, 2 a 0, 2 a 0 ganó, 2 a 0 a favor de Boca, atrás de cámara si escuchan algún ruido, está mi vieja que es hincha de Boca también, que no se anima a salir en cámara, resultado para hoy, 3 a 1, 3 a 1 quien gana, Boquita, 3 a 1, andá, 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 pará, porque con un 3 a 1 iríamos a penales, bueno, en penales ganamos, con el 0 que tenemos, 3 a 1, gana Boca y vamos a penales y vos decís que Andrada es figura, obvio, para mi hoy Racing no va a ganar, hoy Racing no va a ganar, hoy Racing va a empatar 1 a 1, bueno, lo que haría que en el global nosotros ganáramos 3 a 1, verdad, porque el gol de visitante vale 2, coincido con lo que acabas de decir, creo que el partido del resultado va a ser 1 a 1, a lo sumo puede ganar Racing 2 a 1 o puede ganar Boca 2 a 1, bueno, sí, es importante que pasemos, no, no, puede ganar Boca, puede ganar Racing, puede ganar Natá, puede pasar todo, y sí, es un partido del fútbol, pará, y bueno, yo te estoy diciendo, coincido con el 1 a 1, 1 a 1, que tenga, que haga las mejores cosas, sea Boca, sea Racing, sea quien sea, pero que gane el que lo merezca, y como digo siempre yo, antes de empezar un partido, vamos Racing todavía, y que tenga, que sea, que sea, lo que tenga, ¡Qué dulceza! ¿Qué tal de un chico? Vale, 89 minutos, muchacho, falta ¡Obsalto! ¡No, no, no! ¡Levantá la batería! ¡Qué golazo! ¡Pero cómo no levantás! ¡La concha de mi madre! ¡Te va a ursar! ¡Pero, boludo, se va a solos durante el alcohol, te podés cobrir ese gol en la concha tuya! ¡Vamos, Boca, 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 Boca! ¡Gol! ¡Bien, Arias! ¡Arias, querido! ¡Grande! ¡Vamos, Boca, vamos, Boca! ¡Bien, negro, bien! ¡Es por ahí, Boca, es por ahí, es por ahí, es por ahí! ¡Vamos, Boca, eh! ¡Vamos, Boca, es por ahí, es por ahí, Boca, no te quedés! Racing le salió a jugar de igual a igual y es un error. Estamos solitos y solos contra todos Racing, contra todos Contra todos estamos Nadie quiere que pasemos a semifinal No le conviene a nadie que pasemos a semifinal Ya se sabe Estamos solos contra todos Racing dale loco, dale Volvemos, Racing en la mitad Vamos, Boca, vamos, Boca, Boca, Boca Gol Golazo Gol 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 Pará Gol 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 Boca, gol Vamos, carajo Gol 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 Vamos Mirá, son unas vinagres Yo he cerrado, ¿qué pasa? No estás partido, mirá Andate 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 para allá vos Vamos, Boca Andá para allá, andá Andá para allá, andá Dale, dale, dale Andalo Melen 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 Ay, la puta madre, por Dios, no lo puedo creer No podía hacer otra cosa No podía hacer otra cosa No podía hacer otra cosa Es letal esa jugada Es letal esa jugada Esa es la jugada del pase atrás Si la pone al costado, no en el medio donde la puso Eso es lo que se juega, eso es lo que se juega, Boca, vamos ¿Dónde está Rojas? Está defendiendo, está atacando, está distribuyendo, está mirando la pelota Al bulto Y que nos hicieron un gol, y te digo Si no es por la actuación del arquero, no se hubiesen metido algún otro Para ser totalmente honesto, porque Boca tuvo oportunidades de meterla De ahí las atajadas del arquero ¿Y dónde está la falla? La falla está por empezar en la mitad de la cancha No presionamos, no paramos a nadie Llegan al área sin problema Por el lateral de Domínguez, de la derecha Por el otro lado, llegan por todos lados Y con varios jugadores ¡Lo nuestro mira! Yo creo Yo creo que son dos cuestiones Primero, Boca salió a plantear un partido que es el que tendría que haber planteado en Racing Que es salir a presionar, hoy sale a presionar por necesidades y circunstancias Racing, para utilizar una frase de fino mayor, no fue ni chicha ni limonada Ni salió a esperar, ni tampoco cuando se fue un poquito para adelante salió a presionar Así que, nada, me parece que Boca fue claramente más superior en el primer tiempo Creo que podría haber metido por lo menos dos goles más La actuación de área, impecable Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Bien ofensivo, a quemar la nave Listo, ya está ¡Pasá la pelota! Podés cobrarlo, eh Podés cobrarlo, eh Podés cobrarlo ya No fue, no fue ¡Ew! 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 ¡La concha bien de tu madre! ¡Más grande que una casa, no seas hijo de revil puta! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡De vuelta! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡Seguí la jugada! ¡Seguí la jugada! ¡Seguí la! ¡Es esta boca, eh! ¡Es esta boca, eh! ¡Bien, bien! ¡Saltó tres metros! ¡Vamos, querido! ¡Tres metros saltó! ¡No, Britten, por favor! ¡Vamos, Boquita! ¡Tres metros! ¡Penal! ¡Penal! ¡Tres metros saltó! ¡Eeeeesa! ¡Eeesa! ¡Eeesa! ¡Bien, Boca! ¡Boca haciendo Boca, señores! ¡Boca haciendo Boca! ¡Eeesa! ¡Boca haciendo Boca! ¡Boca haciendo Boca, señores! ¡Estas estrellas que ven acá! ¡Ahí va! ¡Se acerca Villaaa! ¡Gol! 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 no toca, salta porque la deja larga papi pero salta dejaste de romper los huevos parece que se tiraron a la pileta faltaba el agua faltaba el agua para que nos calentamos los hinchas si es un negocio esto, la concha de la lora falta no, si no es de penal vamos Boca carajo la reconcha de la lora esta loco este, va a romper la heladera le pegó a la heladera un partido que Boca lo ganó merecidamente ¿sabes por qué? por la cantidad de opciones de goles que creó la figura del partido fue el arquero nuestro sacó un montón de pelota después segunda en comentario ¿cuántas veces llegamos? un tiro del pendejo este, ¿cómo se llama? Megarejo ¿cuál es más? en el segundo tiempo ¿cómo se juega? ¿cómo jugó Racing? ¿jugó a lo grande? tenía que buscar un gol ¿lo fue a buscar? ¿a qué jugó en la mitad de la cancha? una desconexión total te felicito gracias ganó Rubio para mí Boca fue superior en todo el partido lo dominó Racing en todas las líneas le supo encontrar la vuelta por afuera por los laterales Racing nunca lo pudo parar por los laterales principalmente por el lateral de Fabra y de Villa como dije antes Salvio tampoco tuvo ahí demasiada marca digamos siempre llegó por afuera nunca lo supongo que se vio por ahí yo creo que si bien es o sea hay toque en el penal para mí es penal para mí es penal pero para mí Boca es justo ganador en este partido somos rivales no enemigos ganó Boca vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar Gracias por ver el video.